y caballeros estamos dando inicio a un evento más de lucha libre seleconce aquí su servidor israel bala y que más vamos a iniciar rápidamente todo lo que se vivió este 2 de enero en la arena tonaltecas arena tonaltecas pero creo que sí en el 2022 estamos iniciando estamos arrancando rápidamente con todo esto y pues venga ahora sí que muchísimas gracias a todas las personas que están conectando que se encuentran aquí en su página como siempre estar al pendiente disfrutar de cada evento y ahora sí que pues vamos a estar arrancando vamos a estar iniciando rápidamente y pues ahora sí que obviamente no me encuentro solo creo que no como siempre nos está acompañando el buen jos daniels cómo estás cómo te encuentras compañero muchísimas gracias y es como iniciamos este gran evento temporada número 2 de la arena tonaltecas así iniciamos este año 2022 con este gran evento de lucha libre y la entrada de este pequeño estar que vamos a ver inmediatamente esta lucha triple amenaza donde viene ingresando también estrella celestial que ha dejado un buen sabor de boca para los aficionados de la arena tonaltecas es correcto ahí estamos viendo el mismo estrella celestial este joven talento la misma arena tonaltecas que más de una vez lo hemos visto afortunadamente hemos seguido muy por de cercas su carrera hemos visto cómo ha sorprendido incluso hace ya bastante tiempo que no veíamos una primera lucha muy muy interesante incluso estamos viendo a andrew ingresando al cuadrilátero ve nomás portando su capa y así es como tan solo estamos arrancando estamos iniciando las acciones así es como iniciamos las acciones inmediatamente ya tenemos comentarios eman hernández de que onda carnal arturo meca saludos feliz inicio de año dios los bendiga y también jonathan que dice buena noche para todos y francisco javier muñoz ayala que nos está viendo también que una mijo saludos carnal un abrazo para todos menos para uno que tú ya sabes quiénes a caray saludos a quien se refería de seguro soy yo verdad de seguro soy yo maricruz reyes saludos buenas noches a caray maricruz muchísimas gracias un saludo un fuerte abrazo muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando que nos están siguiendo en esta transmisión más de lucha libre selec 11 o espérate ahorita de lo que comentaba de se refería a alberto enrique o no lo sabremos ahora sí que pues no dijo nombres no quiere quemar sí que lo que sí esperemos que no quiere quemar a la persona pero quiero saber quién es el que no quieren saludar inmediatamente aquí se jonathan eduardo un saludo para rufián de oro también que nos está viendo inmediatamente vamos a ver el pequeño andro que está cazando a un pequeño estar está tratando de escapar de las mismas acciones de la lucha ahí están llevando a pequeño estar hacia el filo del coelátero y aquí dice quién crees que gane entre una lucha máscara contra máscara entre gallo y rayman saludos yo pienso que rayman yo también pienso lo mismo la verdad porque hemos visto como rayman si ahora sí que es una pregunta muy interesante más embargo estamos hablando que hay una dinastía que lo respalda pero ojo con esto no estoy no me estoy refiriendo a que por parte de la dinastía ya va a ganar pero estamos hablando que rayman pues ahora sí que él no se mide ante la situación verdad si no se mira a la situación incómoda pero qué rodillazo que le acaba de dar yo le voy a rayman puro rayman de corazón ahí lo comentó maricruz reyes y aquí checo hernández cortés es nos están viendo en vivo en directo y evan hernández dice tú ya sabes mi hijo el domingo te lo dije ella aguanta y no sé no sé a quién se refiere pues no dice nombres así que pues me así que va y viene pero venga así es como tan solo estamos continuando con las acciones mi buen José Daniels ahí lo está preparando le dice que se ponga atento pasa de un lado al otro al mismo pequeño estar lo tiene posicionado pero así es como tan solo se defiende lo sorprende con ese enganche llevándolo al centro del cuadrilátero ve nomás como tan solo pequeño estar se está recuperando tremendo machetazo que le acaba de plantar y así es como tan solo le está dando le está diciendo que duro duro y lo pasa con ese juego de cuerdas lo recibo con ese lazo así es como tan solo estrella celestial lo acaba de sacar de órbita impresionante lo de pequeño estar como lleva con ese lazo inmediatamente y viene con patadas voladoras en el mismo estrella celestial ya me acordé a quién le hablan es del mismo delirio pero vamos inmediatamente como pequeño estar está cazando al mismo Andrew que ingresa el ring está ingresando ahora sí y va a tratar de llevarse con ese tremendo vuelo y que así así cae con esas patadas voladoras pequeño estar al mismo Andrew así así es así es mis hermanos José Daniels ahí estamos viendo que el público se está prendiendo y apenas estamos iniciando con esta con este evento esta es la primera lucha y ahí tenemos unos comentarios por parte de María Mayaguita nos dice Mare Perron Mare y nos comenta Gallo será el ganador a huevo claro que sí pues yo digo que Rayman ahora sí que te estoy dando la contra y no porque me gusta porque yo sé que Rayman va a ganar la lucha y Jonathan Eduardo dice Rayman el mejor claro que sí como siempre la porra tóxica gritando su porra única diciendo Rayman el mejor y claro que sí Rayman está en su casa pero vamos inmediatamente como lleva el mismo pequeño estar a estrella celestial pero vamos a ver inmediatamente esta lucha que está sacando Turbo con esas tremendas pinzas que saca fuera el cuadrilátero claro que sí hijos de años ahí estamos viendo como viene rápidamente y quiere volar está avisando y sale con ese tope así es como tan solo el mismo Andrew Estrella Celestial lo acaban de recibir y estamos viendo como tan solo el cuadrilátero quedó totalmente vacío y venga porque se están reincorporando están subiéndose una vez más arriba del cuadrilátero díganlo que así aquí dice Alfredo Díaz excelente, excelentísimo aquí está comentando vamos a venir inmediatamente a las espaldas planas de pequeño estar esta triple amenaza de eliminación se elimina van a quedar dos luchadores sobre el ring y van a quedar para enfrentarse el ganador de esta noche pero pequeño estar se está comiendo las sueñas de los mismos dedos sigue castigando duramente pequeño estar al mismo estrella celestial ahí lo lleva entre las mismas cuerdas lo va a hacer volar y lo vuelve a llevar con tremendo racarrana el mismo estrella celestial así es ahí estamos viendo que no dice a uno, dos, dice tres y ahí es como es tan solo se está acabando está siendo eliminado el mismo pequeño estar y ha sido eliminado el mismo pequeño estar ahora se va a dar al duelo entre el mismo estrella celestial y vamos a ver como lo saca con estilo lo acaba de sacar a pequeño estar y huela por encima del mismo Andrew las acciones están continuando sin pequeño estar vamos a ver como estrella celestial brinca por encima con ese mortal no encontró a Andrew, lo lleva con ese lazo que enganche lo acaba de llevar así es como tan solo estrella, estrella celestial se encuentra ahí en el cuadrilátero se encuentra, pasa de esquina a esquina ve nomás como tan solo Andrew lo acaba de sacar no se percató que está detrás de él está de pie y lo recibe con esa Filomena se está posicionando está tomando altura José Daniels ve nomás como tan solo ahí está en el esquinero está tomando altura utiliza las cuerdas y sale con ese enganche lo acaba de llevar con ese enganche inmediatamente esta lucha me está impresionando la nueva generación de lucha libre viene con todo como busca escalerita al cielo busca el enganche estrella celestial inmediatamente vamos a ver como lo lleva con ese derechazo amenazando con ese golpe busca las pinzas una vez más el mismo estrella celestial la incorporación del mismo estrella celestial está listo para volar y va a volar por encima del esquinero este hombre está desquiciado y va a volar con ese mortal enormemente hacia Andrew ve nomás tan solo estos muchachos estos jóvenes talentos de la arena tonaltecas que están viniendo bastante rezo estos muchachos que ahora sí que dejando de lado que se prepararon que tuvieron su dedicación el tiempo el entrenamiento las horas ahora sí que lo están demostrando y así mismo estamos viendo que es una buena lucha es la primera y de buena calidad si la primera lucha y de buena calidad donde dice aquí evan hernández gracias carnal jonathan eduardo hernández artines por apoyo a este humilde servidor espero que se vayan divertidos este domingo maricruz leyes dice eso es todo eso es todo estar y juez garcía estuca nos está viendo dice evan échale al billete que gane el gallo que dice yo yo digo que pierde o tú que opinas jos daniels yo pienso que el gallo gana es mi gallo es mi el mejor no 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 ahora sí que yo no te entiendo de seguro de seguro no sé jos daniel me traicionas me traicionas en unos momentos porque en ocasiones dices que rayman y en ocasiones dices que gallo creo que aquí debe de llevar el mejor el mejor luchador pero vamos a ver inmediatamente como andro busca ese tijerazo lo busca con inmediatamente en un astral celestial pero yo pienso que el gallo es mejor estaba indeciso pero ya vi que el gallo es mejor después de la lucha que vi el domingo ahora sí que le quieres entrar de cuánto apostamos unos 100 pesos ¿no? de 50 no ¿qué pasó? o bueno está bien de 50 ni tú ni yo pero ahora sí que vamos a continuar con esta lucha ahora sí que pues no se tiene que hacer en Facebook solamente es entre nosotros pero es prohibido las apuestas en Facebook recuerden a toda la gente que nos están acompañando recuerden que todo esto solamente es entre nosotros acá como dirían es puro cotorreo si es puro cotorreo aquí dice Alejandro Villanueva nos está viendo saludos Pablo Alías Torres Gutiérrez yo creo que Rayman tiene un estilo muy agresivo que fácilmente le puede dar la victoria ante el gallo puede ser puede ser pero ahora sí que a todas las personas que nos están acompañando ve nomás ve nomás Jotas Danes como lo recibe con esa con esa Jotas Leip lo está preparando inicia el contacto que dice 1-2 y casi número 3 pero es muy cierto es muy cierto lo que comenta pero ahora sí que a todas las personas que se están conectando que se encuentran aquí quédense con nosotros si no saben el resultado si no saben qué es lo que pasó pues ahora sí que ya se la saben están en el lugar ideal están aquí en su página Lucha Libre CL11 y solamente lo van a saber con nosotros sí que lo que sí vamos a ver inmediatamente sin spoiler vamos a ver cómo el Andro viene buscando entre las cuerdas en medio de las cuerdas conocido como el 619 el mismo Andro este luchador que antes lo conocíamos como pequeño Andro viene con un estilo diferente de máscara va a buscar la victoria con ese mortal hacia el frente y ahora sí esto puede terminar 1-2 y va a terminar y lo bota Estrella Celestial ahí tenemos unos comentarios como siempre Jonathan Eduardo dice nos la pasamos chingón al 100% recomendable la arena tonaltecas perdón claro que sí Paula García nos comenta saludos desde el Cerro del Cuatro un saludo un fuerte abrazo Turi Junior que nos está viendo ve nomás ahora sí que una celebridad aquí en la página muchísimas gracias aquí en el chat saludos amigos a ver qué día me invitan a una colaboración pues me parece bien ahora sí que hay que ponernos en contacto y pues qué más vamos a darle con todo vamos a darle con caña y claro que sí vamos a ver cómo Andrew va a volar y viene con el 450 se impone no encontró espacio y ahora si lo que viene Andrew lo van a llevar con semibombacios a la lona Estrella Celestial parece que lo está preparando lo va a preparar muy bien ahí el castigo Estrella Celestial está buscando debajo viene contra las cuerdas va a volar va a buscar con ese mortal hacia atrás y creo que esto va a terminar uno dos y la cuenta de tres que así ha terminado fueron tres o no fueron tres si si fueron tres estás en todo lo correcto Joss Daniels ahí estamos viendo cómo tan solos están levantando una vez más pero así que ahora sí que pasando a los comentarios muchísimas gracias Ove que nos está acompañando Evan una vez más nos dice yo le puedo yo le apuesto a tu compañero a Joss 5000 ah caray pues ahora sí que ahora sí que hay de categorías yo humildemente pues ahí ahí la llevamos humildemente trabajando al día pues nomás sacar para los frijolitos si 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 yo te he puesto 50 pesos pero sin dos ceritos pero vamos a ver cómo esquiva el golpe ahora sí el mismo Andrew lo va a llevar con TDT qué giro con TDT ha llevado a Estrella Celestial creo que lo ha dejado muy mal con dolor de cabeza Andrew se está se está incorporando para esta lucha vamos a ver qué va a suceder pero viene Estrella Celestial con ese giro con TDT una vez más estamos viendo que estos muchachos no se miden estos muchachos que están demostrando están enseñando la capacidad del entrenamiento inicia el contado que dice 1-2 para así darle el empate pero no tan solo no también un comentario más nos dice Julio César Julio César nos dice saludos a los tóxicos creo que sí a la mismísima porra tóxica un saludo un fuerte abrazo un saludo a la porra tóxica que se han perdido que ya no nos hemos visto muy seguido esperemos verlos muy pronto una vez más en la arena tonalteca hace falta vamos a ver cómo lo conecta el mismo Andrew con ese tremendo derechazo lo conecta golpeándolo pero viene una vez más creo que lo va a preparar con ese esquema lo está preparando muy lejos del mismo suelo del cuello ahí lo estamos viendo que lo tiene lo tiene lo quiere llevar lo está preparando pero tan solo no se deja tremenda equivocación ve nomás ve nomás tan solo tan solo lo tiene tan solo lo lleva hasta la lona uno dos dice tres ahí lo tienes impresionante esa movida del Canadian Destroyer que lo llevó sepultándolo creo que le apagó las luces pobre de Andrew le dio la victoria directamente a Estrella Celestial y el Rufián de Oro ahora sí vamos a ver inmediatamente los comentarios o le tiembla no me tiembla pero me reservo mi dinero porque estamos en la costa de enero gracias por seguir las transmisiones de las luchas de Celio Conce y por estar pendientes Dios los bendiga y que todos los deseos se les cumpla en este 2022 su amigo el hijo del soberano negro respetable público les vamos a hacer la mención de la semana pasada por el evento que tuvimos de lucha extrema la revelación en lucha extrema es el gladiador Black Golden al que la comisión de boxe y lucha y nosotros como Arena Tonaltecas le vamos a entregar un certificado de reconocimiento por su entrega en lucha extrema y por representar a la Arena Tonaltecas torta al lucho torta al lucho torta al lucho torta al lucho hace este gol de la mención esto no termina aquí ha llegado un correo de la Arena Nabucalpan haciendo el reto de Lunatic Stream que quiera tu cabellera para el día 6 de febrero aquí en la Arena Tonaltecas cabellera contra cabellera tú contra Lunatic Stream primero que nada con la edad lo voy a poner en alto y es en Lunatic Stream si quieres fuma una mano aquí como lo quieras te hacen en su que fueran dos combates que lucha contra ti contra Willy y él quiere tu cabellera 6 de febrero aquí en Arena Tonaltecas mano a mano lucha estelar cabellera contra cabellera tú contra Lunatic Stream ahorita en vestidor ahí en tu camerino se te da el contrato si lo firmas para mandárselo directamente a Arena Naucalpan y si se acepta el reto para seguirle dando promoción él quiere venir a apuntar su cabellera aquí contigo ¿sale? muchísimas gracias y muchas felicidades de parte de Torta Lucho dale un golpe de sabor patrocinador oficial de Arena Tonaltecas y Arena Tonaltecas te damos el reconocimiento muchas felicidades Blanc Golden aquí hay raza quiero mandar un fuerte abrazo y muchos saludos a toda la banda de lucha libre Select 11 quiero desearles feliz navidad y un próspero año nuevo a toda la bandita que sigue este canal Select 11 un fuerte abrazo para todos bendiciones y lo mejor para el próximo año raza de parte de su amigo Maverick y recuerden arriba los rudos raza nos encontramos con Black Golden vemos que ahora te da un reconocimiento por parte de Torta Lucho y también Arena Tonaltecas oye ¿qué se siente recibir un reconocimiento en pleno iniciando año 2022? pues fue algo que nunca me lo esperé que es la revelación de 2021 aquí en la Arena Tonaltecas que estoy agradecido por la promotora y por Torta Lucho por reconocer a Black Golden y Golden Fly porque este año 2022 lo es lo que voy por todo ¿a qué te lo dedicas este reconocimiento que has recibido hoy? pues este reconocimiento es para toda la gente que viene aquí a la Arena Tonaltecas a la Arena Roberto Paz a la GDL a la arena donde me presente que siempre me están apoyando y apoyando mi nombre oye nada sin menos se dio una noticia que Lunate Extreme quiere tu cabellera y que se da aproximadamente en febrero posiblemente en febrero ahora si nos vamos a ver las caras Lunate Extreme y Black Golden el mano a mano y qué mejor si ese es el duelo de cabelleras porque esa cabellera se tiene que quedar aquí en Guadalajara oye una rivalidad que se ha visto desde la Arena Roberto Paz que anteriormente Lunate Fly le quitó la cabellera pues al mismo Chiro Jr. y que ahora Lunate Extreme quiere hacer lo mismo contigo ¿no? Lunate Fly le quitó la cabellera a Chiro Jr. pero esto no se queda así si logro ganarle la cabellera a Lunate Extreme voy por Lunate Fly para demostrarle que aquí en Guadalajara todo más se llevó la cabellera de uno de los insoportables sino esa cabellera también se queda aquí en Guadalajara bueno muchísimas gracias deseamos tus palabras y muchas felicidades por el reconocimiento que acaba de recibir pues gracias a Luchas de Lejose que siempre sigue la carrera de Golden Fly y aquí no paro voy por más pues así iniciamos esta lucha que va ingresando el mismo vagabundo a este ring de la arena tonalteca inmediatamente tenemos saludos también aquí dice torta luchos también es 100% recomendable Jonathan Eduardo Hernández comenta aquí Sobet dice a huevo arriba la porra tóxica creo que sí creo que sí hay un saludo también Evan nos comenta una vez más le dice a ti no te digo vos le digo a tu compañero a caray a mí a mí no viejo viejo estamos hablando de que estamos hablando de que yo gano el salario mínimo aquí en México 100 pesos al día no 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 estamos estamos mal Jonate Xtrey nos está viendo en vivo en directo Manuel Ortiz también nos está viendo Halloween también nos está viendo Fabiola Hernández Solís muchísimas gracias a las personas que nos están acompañando y ven nomás como tan solo estamos continuando con esta segunda lucha de este evento Joss Daniels ven nomás estamos viendo al mismo vagabundo de aquí de Guadalajara estamos viendo al Darko también que es parte de los pastores del infierno pero oye espera ahorita ahorita hablando tomando en cuenta de lo que acabamos de ver de la entrevista del reconocimiento que se lo dio a Golden Fly un fuerte aplauso la verdad se lo merece este muchacho que lo hemos acompañado hemos visto como ha transformado de Rito Gutiérrez a un mismo Black Golden pero se acaba de ir la luz cuidado cuidado se van a robar las papas Joss Daniels ten mucho cuidado de seguro vamos a decir que ah caray como que te agarraron que no nada de eso pero vamos inmediatamente a ver como el Evil Dragon viene llevándose entre las cuerdas esquiva el golpe regresamos con la luz dificultades técnicas por parte de la arena pero vamos a ver que Evil Dragon ha llevado con esas pinzas a Cometa Galáctico es correcto es correcto Joss Daniels ahí lo estamos viendo Cometa Galáctico que lo sorprende con esta tremenda Filomena así es como tan solo está tomando tomando velocidad para poder salir pero Darko lo acaba de sacar el cuadrilátero pero no lo bajó tan solo lo dejó ahí en la orilla del cuadrilátero rápidamente Cometa Galáctico está tomando la oportunidad toma la altura y sale con esa plancha cruzada y viene rápidamente pero Darko no se dejó lo derribó viene lo está tomando y nada de nada el mismo Evil Dragon se pone en posición de Cometa Galáctico y ahora si vamos a ver inmediatamente pues esta enfrentamiento de los Pastores del Infierno vamos a ver como Darko un luchador muy alto para enfrentar al mismo vagabundo que se ha convertido en los ídolos de los niños de la arena tonalteca y más de la porra tóxica de la porra tóxica y también tomando en cuenta de que este muchacho ahora si que es parte de los Pastores del Infierno que está compuesto por el mismo este ahora si perdón espera espera Joss Daniels ahora si que estamos viendo como vagabundo lo está sorprendiendo lo toma con ese enganche lo lleva con ese enganche el mismo vagabundo de ese resorteo entre las cuerdas las cuerdas están a favor del nuevo vagabundo que enganche lo acaba de llevar el nuevo vagabundo inmediatamente lo trata de impresionar con escalerita al cielo de que tope con cabezazo le lleva a llevar al mismo Darko con Meta Galáctico ahí lo lleva también se pone con patadas voladoras patadas de canguro que le acaba de impresionar al mismo Evil Dragon así es como tan solo se está acabando esta primera caída lo está posicionando lo tiene con ese estilo de cangrejo le está diciendo que si se rinde no se rinda el mismo Evil Dragon y le dice que ahora si que se acaba de rendir y ahí estamos viendo por parte del bando técnico como se está llevando esta primera primera caída siga lo que si se lleva en la primera caída de esta lucha y aquí recordar a los aficionados que nos acompañan en transmisión a través de Lucha Libre CL11 ayúdanos a comentar y a compartir este video y a reaccionar con un bonito like cualquier reacción que usted quiera puede reaccionar aquí a través de la transmisión de Lucha Libre CL11 y también desde donde nos están comentando desde que lugar nos están viendo desde que colonia estado desde que municipio desde que lugar de tu casa nos están viendo ayúdanos a comentar así es muchísimas gracias así es como tan solo estamos continuando con la segunda caída José les ve nomás como tan solo el bando rudo está retomando está retomando con las acciones están castigando al mismo vagabundo perdón ahí lo tenían en el esquinero pero lo acaban de dar tremendo golpe en el estómago hay que recordar que seguimos la transmisión también a través de YouTube que dice aquí Pedro Álvarez dice nada más y menos dice saludo para todos y amo la lucha libre bonito deporte que se está dando en el lado independiente es correcto ahora sí que estamos de acuerdo en algo estamos hablando que aquí en la arena tonaltecas así es como tan solo hemos visto su progreso como ha traído grandes secretivos carteles y esperamos próximamente pues ver más luchas más luchas claro que sí ahí lo vemos como están tratando de terminar esta caída de esta lucha el mismo Darko también lo va a buscar con su flex alemán cuenta muy rápido el mismo hipócrita uno de los refris buenos bueno ahora sí que como diría el host Daniels yo me estoy haciendo imparcial porque pues las críticas llueven y pues ni siquiera traigo paraguas pero así es como tan solo inicié el control que dice uno, dos, tres y hasta ahí quedó con la segunda caída el mejor refri es rufián de oro y lo han pasado eso sí estoy de acuerdo contigo José Daniels ahora sí que pues estoy viendo que no estás tan perdido no estás tan malito como dirían claro que sí no estoy tan malito pero vamos con la tercera caída de esta noche como Evil Dragon le suelta un raquetazo al mismo vagabundo las acciones se están calentando se siente la temperatura al 100% vamos a ver como le vuelve a dar un raquetazo Evil Dragon parte de los pastores del infierno lo vuelve a dar un raquetazo ahí mientras tanto acá bajo el cuadriláculo como lo golpea durante los pasillos de la arena sí, ahora sí que estamos viendo los aficionados claro que sí buen José Daniels le da ese raquetazo el mismo Darko el público está apoyando a uno de los integrantes de los pastores del infierno esperemos próximamente ver a Black Voltio ingresar una vez más arriba al cuadrilátero sobre todo aquí en la arena en la casa en su casa perdón arena tonaltecas pues verlo una vez más luchando ¿verdad? sí, verlo una vez más luchando este luchador que fue lesionado esperemos vuelo de regreso una vez más pero vamos a ver cómo cometa Galáctico el mismo vagabundo se están posicionando vagabundo está buscando a su oponente a Mr. Opponen al mismo Darko tremendo raquetazo que le acaba de dar hasta lo sentí en el mismo corazón el mismo Darko se está quejando de dolor la persecución que estamos viendo vamos a ver cómo los aficionados están gritando cometa, cometa Galáctico vamos a ver cómo lo lleva duramente hacia la lona el mismo vagabundo y que si ya estamos viendo diferentes ángulos nuestros camarógrafos llevando las mejores acciones de la arena tunaltecas ahí estamos viendo que tan solo el referee hipócrita está contando muy pero muy lento José Daniels de qué estamos hablando porque este este referee siempre siempre sale con las suyas y este referee sale con las suyas aquí comenta Fabio Hernández Solís Darko Artor Ramírez un aplauso aquí está aplaudiendo ella y dice Darko 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 y vuelve a aplaudir claro que sí claro que sí estamos de acuerdo en algo y ahora sí que estamos viendo cómo el integrante de los pastores del infierno de aquí de la arena tunalteca se está preparando para poder así derribar con esa sencillez al mismo cometa galáctico el público en esta ocasión está a favor de los rudos claro que sí el bando más bueno y ve nomás como tan solo cometa galáctico al parecer se está recuperando lo derriba lo tiene preparado viene rápidamente con ese juego de cuerdas pasa por encima de él nuevamente ve nomás la agilidad tremenda calidad que estamos viendo por parte de cometa galáctico este joven joven talento de la arena de bueno ahora sí joven talento independiente ya lo hemos visto en diferentes arenas y así es como tan solo está arribando aquí al cuadrilátero así es como tan solo se está llevando esta lucha esta lucha que estaban buscando la muralla los pasó de infierno esquiva el golpe cometa galáctico lo busca con esa patada bloqueo de patada inmediatamente ese raquetazo que lo lleva cometa galáctico está buscando ese esquinero está buscando el equilibrio por parte de las mismas cuerdas y ahora sí hace lo mismo con esas tremendas tijeras con esas pinzas al mismo darco esquiva el tremendo golpe que lo estaba llevando pero viene cometa galáctico lo lleva ahora sí no encuentra el cometa galáctico pero viene evil dragon y entre las cuerdas impresionante con esas tijeras que lo acaba de llevar hacia la misma lona un saludo para miguel flores de santos creo que sí ahí estamos viendo que está amenazando y sale con ese tremendo tope entre la segunda y tercera cuerda cuidado atención a todo el público que se encuentra en la primera y también el vagabundo los acompaña en esta fiesta evil dragon así como tan solo sale darco perdón sale con ese tope estos luchadores que no se miden evil dragon que está continuando la lucha bajo el cuadrilátero pisoteándolo golpeándolo al mismo cometa galáctico creo que sí ahí vemos como ambos luchadores han salido por la la cuerda intermedia vamos a ver como lo golpea duramente ahora sí a cometa galáctico vemos como se ha sido un conflicto los pastores del infierno viene otra vez al ataque con los rivales que se encuentran debajo del rin y vemos como lo llevan ahí cometa galáctico al mismo vagabundo buscando las espaldas planas el contrao 3 del mismo hipócrita 1, 2 creo que está muy lento está muy lento está lento lentísimo joss Daniels estamos hablando que esto es son minutos no segundos hipócrita como siempre nos decepciona que es lo que le pasa a este muchacho creo que le hace falta una coca con un paracetamol o un sedalmex pero vamos inmediatamente que lo llevan con ese bombazo salalona y ahora sí que está pasando el contrao es muy rápido y ganaron la victoria no, no, no esto es imperdonable joss Daniels estamos hablando que hipócrita está a favor del bando rudo digo no está nada mal pero pues ahora sí que esto fue bastante disparejo y ahora sí que hay que luchar por lo justo sí, creo que sí vamos inmediatamente parece que hay reacciones pues por parte de algunas entrevistas de nuestro compañero joss que hay declaraciones por parte de estos luchadores que es el mismo Andrew y también el mismo Darko que parece que hay reacciones sobre comentarios de lo sucedido después de la lucha y qué más que vamos a ver inmediatamente aquí comenta Simon Guerrero un gran saludo también aquí dice Richard yo dice un saludo espero verlos este domingo en la arena tonaltecas y vamos inmediatamente a la reacción de esta entrevista con el mismo pequeño Andrew esta noche nos encontramos con Gil Andrew donde vemos que te enfrentas a una estrella celestial y también pequeño estar ¿no? sí una lucha muy dura con mis canales celestial siempre un grupo que nos hagan otra que nos hagan con mis canales que tienen una estrella que nos hagan con mis canales no te han visto tanto en la lucha libre en el centro de Guadalajara ¿no? no ya tenía más de tiempo alejado de los canales pero ya estamos de regreso oye que más creo que después que pequeño estar fue eliminado vimos una lucha sensacional junto con la estrella celestial una lucha pues parece que el público estaba ansioso de lo que estamos viendo ¿no? pues como como vimos sobre con los necos preparados ya tuvimos para darnos con toda la mano oye vemos que estamos con máscara ¿no? ¿qué estamos haciendo ahora? ahora es el nuevo pequeño de mi canales que siempre va a estar innovando tanto en mi marca oye este año que acabamos de terminar 2021 ¿qué te espera para ti para este año 2022 algo que tú quieras que suceda este año 2022? que no más que la gente esté pendiente porque si viene el nuevo proyecto de la nueva gente la mejor nueva generación de terras próximamente tenemos los reyes del cielo sobre la lucha les traemos quiénes van a ser nuestros compañeros muchísimas muchísimas gracias que estamos tus palabras para la lucha libre CL11 que estamos en vivo otra vez los martes de la semana muchas gracias por el tiempo por hacer muchas gracias gracias esta noche nos encontramos con Darko iniciando muy bien el año viendo que se llevan la victoria sobre esta lucha junto con Darko y el mismo Evan Dragon gracias pero como se ven mira les dije que había sorpresa el año pasado estaba consolidando este nuevo grupo de luchadores y vamos a ver mucho de qué hablar aquí está mi pareja Evan Dragon y les dimos con todos los técnicos no fueron pieza para nosotros ya veamos que le levanta la máscara ¿no? la cométala si ya tenemos pica desde que empezaba con su carrera pensé que me había pasado pero ya regresé para que vea quien manda en esta madre y así que sepa también que va a estar bien difícil que nos ganen a dar peor ris pastores del infierno esta agrupación que está dando mucho de qué hablar pues de la arena tonalteca es pastores del infierno y que más un inicio del 2022 que quiero que te espera para ti ¿cuál es tu deseo? ahora principalmente feliz año nuevo para todos el año pasado nos golpeó muy mucho en lo personal pero este año venimos a desquitar todo lo que dejamos atrás ahí está no gusta pieza 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 cabrón dale güey no gusta pieza 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 ahí está hay que hacer pero el pinche reto por los de pareja sabes que el genio y tu hermanita son mentales para defenderlos ya lo personaron casi casi ya mira vamos a ver mucho de qué hablar como te digo nos vamos a estar presentando diferentes arenas en Guajara y vamos a ver muchas sorpresas es una buena opresión tiene muy buen empujo por parte de la gente y vamos a ver de qué hablar los campeonatos de promoción y victoria por qué no parejas tienes miedo porque saben que no solo te exponen contra la güey es que lo vas a dejar muy fácil con él y conmigo no lo vas a tener fácil mira los campeonatos son para exponerse aquí tienen con qué hicieron una buena lucha y que estamos en la competencia para luego de espacio de nuevo ya está muchísimas gracias le hacemos sus palabras para la lucha libre se le gonde ahora es el tiempo del espacio ya saben si el promotor de promoción y victoria le está viendo este video ojalá y acepte y avienta sus niñetas acabamos de escuchar las declaraciones con nuestro compañero Joss y qué más por parte de los pastores del infierno que dicen que vienen por los campeonatos de parejas de promociones victoria del mismo cometa galáctico del príncipe quexal sería algo sensacional ver lucha de campeonatos por parte de la Antonaltecas y qué más se está calentando algo muy espectacular que también es pues nada más y menos la cabellera de Almino Black Golden en contra de Lunatic Extreme próximamente cabellera contra cabellera usted no se pierda todos los detalles por parte de la Antonaltecas ahora sí que se ven cosas buenas estamos hablando que se vienen luchas bastante buenas carteles bastante buenos hacia el el mismo arena arena tonaltecas perdón y ve nomás ahora sí que estamos viendo al mismísimo sáquele plumita al delirio pero aquí estamos viendo como la la aparición como está entrando el mismo Abaddon con ese estilo como siempre nos sorprende con un nuevo estilo en su máscara vestimenta lo vimos anteriormente como llegó el si no me equivoco el 26 que fue el domingo no si creo que si ha tenido máscaras muy hermosas el mismo Abaddon diseños increíblemente si usted quiere conseguir diseños de las máscaras del mismo Abaddon contáctese con él con Abaddon en el Lug y puede conseguir venta de las mismas máscaras playeras de él vamos inmediatamente a las acciones sobre esta lucha como delirio ha derribado con tacleada al mismo Black Golden esquivo temendo bloqueo de patada estrella ahí a Black Golden lo va a llevar pero también Black Golden esquiva también el golpe y que tremenda él y se está llegando delirio acaba de sorprender al mismo delirio ve nomás como tan solo va hacia el mismo Abaddon Abaddon toma las cuerdas llega lo sorprende así es como tan solo lo acaba de esquivar esa patada que iba directo al rostro pero ve nomás como delirio se acaba de equivocar fue una tremenda equivocación Abaddon tan solo está buscando la espalda plana no se dejan en ningún momento Golden Fly una vez más rápidamente se preparan y ve nomás esa posición me hizo recordar esos momentos gloriosos de Dragon Ball y creo que si algo muy glorioso que estamos viendo vamos inmediatamente a la entrada del mismo Príncipe Ángel para enfrentar al mismo Chiris Junior y también a pues a uno de los contrincantes que más Extreme Fly vamos a ver que han empezado el mismo Príncipe Ángel entre ambos luchadores se están enfrentando parece que le vienen con raquetazo ahí dominando muy bien Miguel Flores Santo dice saludame a Darko y al mismo Hipócrita un saludo un fuerte abrazo a todas las personas que nos están viendo saludito ahí a Darko al mismo Hipócrita si nos están viendo pues ya se la saben ahora sí que estamos continuando estamos continuando viendo con esta lucha ve nomás como tan solo Chiris Junior está sorprendido lo acaban de sorprender con esas tijeras voladoras como tan solo lo sorprende con ese enganche así tan solo estamos viendo como Príncipe Ángel está demostrando la calidad la agilidad que tiene el público se acaba de ahora sí que se acaba de enamorar de este luchador así tan solo lo sorprende ve nomás José Daniels al parecer lo quiere culminar impresionante lo que estamos viendo lo ya con bloque de patada el mismo Extreme Fly pero viene Extreme Fly entre las mismas cuerdas lo va a llevar pero que está lo que está haciendo para Príncipe Ángel lo está llevando con tremenda casita espaldas planas uno, dos y se resiste lo acaba de botar el mismo Príncipe Ángel al mismo Príncipe Ángel esquive ese tremendo golpe viene tremendo juego de cuerdas viene ahora sí Príncipe Ángel casi lo estrella junto con Chiris Junior Príncipe Ángel va a volar y va a volar lo acaba de engañar y Chiris Junior está detrás del mismo Príncipe Ángel no se ha percatado de la situación incómoda que estamos viendo ahora sí Fabiola Hernández con todo Darko con todo Evil Dragon con todo a la lucha libre ahora sí que eso fue de la segunda lucha en este momento nos encontramos en la tercera en la semi estelar y así es como tan solo el mismo Chiris Junior al parecer se confió bastante pero perdón Príncipe Ángel lo acaban de sorprender con esas tijeras lo acaban de sacar al cuadrilátero así es como tan solo estamos viendo este pequeño pequeño celestial que está ingresando aquí en la arena tonaltecas por primera vez este pequeño celestial que ahora sí ha buscado la mejor energía y qué adrenalina que trae ahorita lo está viendo pero Chiris Junior se hace desecho de él parece que él piensa que sea desecho de él pero patadita que le da la tremenda cara en la quijada viene ahora sí pequeño celestial lo lleva con tremenda hélice lo lleva con enganche lo lleva a la lona al mismo Chiris Junior qué pequeño celestial y ha invadido a este cuadrilátero hacia los mismos grandes vamos a ver cómo lo está enfrentando al mismo Chiris Junior pequeño celestial se lo está imponiendo lo lleva entre las cuerdas lo sorteando pero vemos cómo le da con tijerazos en la lona ahí estamos viendo que lo está preparando al parecer quiere volar pero ve nomás cómo tan solo las acciones arriba del cuadrilátero el refiero hipócrita no nos deja ver quítate hipócrita cómo tan solo ahí lo tiene al parecer lo sorprende con esa patada de compadre con esa filomena de compadre se podría decir lo están preparando lo están llevando con ese juego de cuerdas ve nomás cómo tan solo lo levantan entre dos para poder así dejarlo caer ahí en la lona le abren el compás y patadas en cascada lo sorprenden una vez más el mismo príncipe ángel Abadón pero así es como tan solo Chiris Junior el mismo Golden Fly y acaban de llegar a la salvación del mismo delirio Miguel Flores Santo dice manita arriba sobre esta lucha estamos viendo cómo estamos viendo cómo el mismo Chiris Junior y Black Golden dan tremendo paliza al mismo príncipe ángel vamos a ver sobre las acciones de esta lucha aquí dice Heriberto García dice amo la lucha libre y amo el estilo de los Strong Rocks ahora sí que todos tenemos nuestros gustos Just Daniels porque pues nada más a mí la verdad me encanta muchísimo el estilo Strong Style el estilo Strong Style con ese suplex alemán que lo lleva Chiris Junior es uno de los mejores estilos el Strong Style y el estilo híbrido y el estilo japonés que se maneja muy bien eso también ahora sí que el estilo japonés aquí en México casi no se ve dejando dejando de lado de Ra que el estilo japonés solamente es japonés más de embargo hay luchadores que también lo practican aquí sí creo que sí pero son pocos son pocos los que utilizan ese tipo de lucha oye estaba percatando de alguna situación donde Extreme Flight agarró cuetitos y lo está aventando a Black Golden ah caray yo no me di cuenta de eso José Daniels ahora sí que déjame pongo mis lentes porque me estoy perdiendo de mucho sí sí ahí vemos cómo lo ha lanzado por fuera del cuadrilátero vamos a ver que Príncipe Ángel es la víctima sobre esta lucha vamos a ver cómo lo están golpeando al mismo Abaddon los hermanos más recio de Jalisco están enfrentando pues al mismo Príncipe Ángel y al mismo Abaddon parece que está dispareja esta pareja entre el mismo Abaddon y Príncipe Ángel Chivas Sagrada dice un saludo de Ciudad Guzmán mis brother pero vamos a ver cómo lo está dando Raquetar el mismo Hipócrita un saludo un fuerte abrazo muchísimas gracias Chivas Chivas Sagrada perdón ahora sí que vamos a continuar con esta lucha muchísimas gracias por conectarte por estar aquí y ven como tan solo pequeño celestial se encuentra abajo al cuadrilátero así es como tan solo continuamos las secciones arriba al cuadrilátero recuerden que esta lucha es solamente a una caída vamos a ver quién se gana quién se lleva la victoria a casa sí vamos a ver quién se va esta victoria está muy reñida esta lucha qué más estamos esperando el título que viene en el video en la transmisión de este video ya casi que es gallo contra Rayman el duelo más esperado entre los aficionados vamos a ver qué va a suceder vamos a ver cómo extinguis la estrella duramente la cabeza Príncipe Ángel así es como tan solo José Daniel se estamos esperando con ansias pero por el momento hay que disfrutar esta lucha que al parecer se está tornando lucha extrema o qué pasa parece que se está llevando pues a la lucha extrema vamos a ver cómo Extreme Fly lleva ese sillazo para intervenir al control del 3 parece que ha tocado las espaldas del mismo Black Golden y hay que recordar que estos hombres son hombres de experiencia en la lucha extrema de calidad hemos visto un Extreme Fly un delirio que son en experiencia en lucha extrema en Backyard también Chirus Junior Black Golden también el mismo Abaddon y Príncipe Ángel no han sido parte de este estilo vamos a ver cómo lo lleva llevándose el pancineros tremendo tremendo estamos viendo cómo Golden Fly solamente se retira el mismo el mismo Extreme Fly ahí lo estamos viendo cómo lo están pasando y lo reciben con esa silla ha quedado totalmente paseado lo ha estrellado duramente en el esquinero el mismo Chirus Junior vemos cómo Abaddon ha reingresado en esta lucha lo lleva con ese torniquete dominando muy bien el estilo de bomberos lo va a llevar en las mismas espaldas planas se resiste se está resistiendo el mismo Chirus Junior lo llevan hacia la lona Príncipe Ángel buscando ese mortal hacia el frente hacia el mismo Chirus Junior y el control de 3 y parece que Chirus Junior está siendo acribillado pero delirio trae una lamparita por ahí escondidita al parecer la tenía muy escondida pero en ese momento la quiere sacar para poder utilizarla con quien sea porque estamos viendo cómo Stream Fly está castigando está torturando la misma pierna el mismo Chirus Junior ahí lo estamos viendo en pantalla a todas las personas que nos están acompañando muchísimas gracias por estar aquí por acompañarnos recuerden que la lucha super estelar iniciará en unos minutos más y creo que sí la lucha iniciará en unos momentos más vemos cómo Black Golden está llevando al mismo Extreme Fly qué duelo entre estos luchadores Golden Fly en contra de Extreme Fly duelo impresionante que estamos viendo ese nudo que lo está llevando el mismo Golden Fly y lo está llevando Israel Bala el dominio entre el mismo Golden Fly esta es lucha de llaveo contra llaveo y también lucha de lucha extrema y estilo híbrido que estamos viendo entre el manejo muy bien vemos cómo es el torniquete el mismo Abaddon estilo de cangrejo y ahí gritó el mismo Hipócrita esa le hizo cometa caray caray pero ve nomás cómo tan solo estamos viendo cómo delirio está ingresando al cuadrilátero cómo acaba de tomar el mismo Abaddon ahí lo tiene le está aplicando con ese torniquete al parecer lo está castigando le está preparando con ese estilo de pistola le está preguntando que si se rinde o no se rinde al parecer no, no se rinde pero ve nomás cómo tan solo lo sorprende con esa patada el mismo Príncipe Ángel ahí lo tiene y también lo está aplicando la misma está ahí aplicando el estilo de pistola pero Chiros Jr. acaba de llevar creo que bastantes luchadores una triple amenaza en parejas creo que está muy difícil pues que se dio la victoria y rey bala vamos a ver cómo Chiros Jr. lo está llevando de estilo de palanca lo domina muy bien estilo de palanca juramente presiona ese candado Chiros Jr. pero ese tremendo escobazo que está llegando llega, llega ahora sí que le acaba de romper le acaba de romper la escoba de toda la espalda esperamos que no se encuentre mal sí, sí, creo que ya no tiene escoba la misma arena pero vamos a ver cómo el mismo Extreme Fly está preparando otro movimiento tan especial que se llama la misma tapatía uno de los mejores movimientos que se ha escrito en los libros de la lucha libre de llaveo contra llaveo tantas llaves que existen y hoy vemos esta tapatía muy bonita que le está ejecutando el mismo Extreme Fly así es como tan solo llegó Golden Fly hacia el mismo Extreme Fly para poder ayudar al mismo Chiros Jr. llegó a su salvación pero ve nomás como tan solo lo está castigando Abaddon ingresa al cuadrilátero para interrumpir ese castillo perdón castigo ahí lo tiene lo está pasando de costa a costa y lo está sorprendiendo con ese con ese lazo lo está sorprendiendo sobre ese castigo pero el mismo Abaddon está limpiando el terreno acaba de limpiar el terreno y ahora va a ser en contra del mismo Delirio duele el raquetazo le dice levántate la camiseta y Abaddon va a ser el primero que lance ese raquetazo con la bonita máscara que tiene ahora el mismo Abaddon vuelve a golpear al mismo Delirio y Delirio lo está preparando está preparando un poquito lo está cosiendo y viene con ese raquetazo ahí lo tienes Ghost Daniel tremendo raquetazo que le acaba de dar así es como tan solo lo está dejando bastante débil lo está preparando ve no más ve no más lo que está haciendo ahora sí está a punto de culminar este evento esta lucha la culminación Chilo Junior viene a votar sobre este castigo del mismo Delirio vamos a ver cómo lo lleva con este torniquete está dominando muy bien estamos viendo cómo está arrebasando el nivel de llave contra llave para el mismo Delirio Príncipe Ángel sigue castigando ahora el mismo Delirio lo resorte ante las cuerdas lo lleva ahí inmediatamente lo va a hacer volar lo lleva con su bombazo está buscando ese puente olímpico el contrario trae sus espaldas planas uno dos oye ¿qué está pasando? pero tan solo le acaban de estrellar le acaban de trunar esa lámpara el mismo Hipócrita ve no más como tan solo este muchacho está demente está desquiciado acaba de morder la lámpara y acaba de escupir los cristales al mismo Hipócrita estamos viendo un luchador muy extremo como ahora sí está haciendo honor a su nombre Streamfly está desquiciado el mismo Streamfly lo dice su nombre como tú no lo comentas vamos a ver cómo estos hombres se están adueñando los palillos chinos se lo están clavando al mundo ¡qué dolor! tremendo dolor así es como tan solo estamos viendo la reacción como hacen hacen sus gestos justos pero de dolor y creo que sí el dolor que se debe sentir después de esos palillos encajados duramente en la cabeza los hombres tienen parece que si fueran unos aztecas un penacho en la cabeza sí totalmente contigo Jostanes a ver si un penacho y ve no más como tan solo la lucha está continuando abajo el cuadrilátero tremendo vuelo Abaddon viene pero tan solo Goldenfly lo acaba de cancelar le dijo tú no vas a volar yo voy a volar está tomando permiso permiso con su hijo sale con ese tope con hilo y ve no más como tan solo continúan las acciones también Chiris Junior se une a la fiesta claro que sí vemos como se ha lanzado viene el mismo pequeño celestial con ese mortal ese pequeño celestial que se lo ha lanzado así es como tan solo estamos viendo que se están reincorporando después de estos vuelos se están subiendo una vez más al cuadrilátero esta lucha tiene que continuar y así es como tan solo inicia así como todo inicia tiene que terminar así como inicia tremendo rompe diamantes del mismo príncipe ángel hacia el mismo Goldenfly vamos a ver cómo esquiva el golpe el príncipe el príncipe ángel lo domina y lo lleva hacia la lona ante los mismos vídeos Extremefly ahora sí esto puede terminar el conteo 3 1 2 y Abaddon le pone ahora sí las manos encima tremenda patada lo va a llevar estilo de bomberos listo para castigarlo y lo va a llevar hacia la lona ahí estamos viendo que tan solo hay restos todavía de los mismos cristales de los mismos si de las lámparas pues ahí quedaron restos de vidrio y pues obviamente corren el riesgo de cortarse pero así es como tan solo tan solo estamos continuando con las acciones esto no es suficiente tan solo lo están mareando lo están preparando pero te ve nada más como tan solo los acaba de taclear se acaba de llevar a los dos se acaba de llevar a los dos y vemos ambos cuerpos tirados tendidos sobre la arena vamos a ver que va a suceder creo que ha quedado inconcluso esta lucha se está levantando extreme fly el hombre que está en pie vemos como se enfrenta al mismo golden fly es en el esquinero vamos a ver que va a suceder entre estos hombres que vemos que han dado buenísima lucha esta noche buenísima la lucha donde vemos que lo sigue golpeando extreme fly y está buscando algo está desquiciado está desquiciado extreme fly al parecer está buscando algo para poder continuar con esta lucha pero ve nomás así es como tan solo acaba de tomar una mesa no la pidió prestada ni mucho menos pidió permiso para poder tomarla así es como tan solo lo está preparando ve nomás justamente al parecer lo va a culminar lo quiere levantar al estilo de bombero pero todo se deja golden fly en ningún momento wow que está pasando por encima de la mesa uy uy tremendo dolor de seguro van a tener al día siguiente tremendo dolor de espalda abaddon así es como tan solo lo acaba de posicionar ahí estamos viendo pequeño celestial que estaba tomando altura viene rápidamente lo está sorprendido con esta mortal hacia adelante inicia el control que dice uno dos y ahí lo tiene número tres así es como termina esta lucha entre el mismo pequeño celestial el mismo abaddon y príncipe ángel que lucha la que acabamos de ver a través de lucha libre selecón la señal que seguimos la transmisión veremos este jueves arena roberto paz y el domingo de arena guadalajara ustedes siguen las transmisiones porque viene una excelente lucha entre power boy rey plata smiker y sky kid una lucha que me llamó totalmente la atención que la veremos este domingo en la transmisión de la arena guadalajara pero espera jose daniel tan solo ahorita por el momento muchas gracias por decir los horarios muchísimas gracias hoy por hoy vamos a ver sobre lo nuevo lo que se va a venir esta semana y tenemos el cartén que tenemos esta semana primera lucha mano a mano entre ruso y rey conde también tenemos triple amenaza golden dragon en contra de la cra negro furia chicana lucha semifinal tenemos roberto paz jr y loco azteca en contra del abuelo y también príncipe ángel la gran lucha super estelar tendremos lucha alarido mister águila regresa parte de los perros del mal el único perro que vuela abadón y también en contra de willy banderas y black golden este es el cartel de esta semana de la arena tomatecas este domingo 9 de enero del 2022 y que más 7 de la noche aquí nada más y menos no te suma 150 casino las palmas vamos a escuchar palabras de chiro jr puto puerco muerquiño muerquiño ya cómplate otro micrófono uno de los tres micrófono ya en vez que quieran aquí en adelante hacemos una lucha extrema de verdad para que ellos sepan lo que se han perdido y lo que somos capaces sabemos que esta gente le gusta ver lucha clásica y de seguridad ya venimos una vez y les dimos una lucha con los felicitinos pero tratas al compañero ese huele a miedo pues en pichas nos vamos a caer en cada uno pero en esta edición ya hemos achado varios lujeros que han traído durante luchas y con lo que pasa a su madre nos vamos a traer frente de México porque caballos aquí hay así que quiero pero vamos a dar la gente una lucha entre malcadrida porque tenemos un chupacol con la gente con el futuro ahora vamos a dar la segunda lucha esteva lucha esteva lucha esteva lucha esteva lucha esteva antes de la primera quiero dar las gracias a la familia de la arena para las becas porque si se han programado los campeones son cuatro detendidos esta es la primera la segunda gracias a todos ustedes por venir pero va a ser una cosa muy importante ya lo oyeron lucha extrema pero lucha extrema de la que aquí en Guadalajara sabemos hacer lo que planteamos este pinche muy bueno es que nos hará es que nos hará es que nos hará quién es nuestros hermanos nos hará gracias de todos ¿está listo cabrón? la próxima semana queda lucha extrema a ese a ese y a ese les quito la entrada y les voy a demostrar que son bueno lo que planteamos la segunda es que nos hará la segunda es que nos hará es que nos hará ¡Papá! ¡Papá! Bueno, que se ponga a dieta. Y si, vengo. ¡Papá! 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 Para la siguiente semana viene Mr. Águila. Pero en 15 días, ¿qué les parece? Porque viene del equipo WOTAN, viene Osiris y armamos un tercer que como lo saben, van ustedes aquí a la mañana. ¿Qué les parece? ¡Bien! ¡Bien! Pues así que haya pasado. Desde la 15 días, nos vemos aquí, llevando cada一個 del niño y el fin rey, ¡E proveniente dedo! Y ahora en 15 días, ¿se acabe la grasa de antes? Gracias. ¡ � cops! ¡En 15 días, entriste! Y vamos inmediatamente, hemos llegado a la lucha superestelar de esta noche de la Arena Tonaltecas Y aquí vemos el ingreso, pues parte de la Dinastía Linares, uno de los mejores luchadores que hemos visto Pues parte de Guajara Jalisco, una de las estrellas, aquí vemos el campeón completo de promociones victoria El mismo Reimann que ha sido campeón rudo de la N de Lujen en su momento también Y también campeón peso completo de la Arena Jalisco También en su momento ha sido campeón de la Arena Coliseo de Guajara del Occidente Y aquí viene ingresando el mismo Reimann, este luchador que tiene más rivalidades que nada en su momento Ahí estamos viendo al Rey del Palenque, estamos viendo ingresando al mismísimo Gallo El Gallo que se encuentra aquí, si no me equivoco, a lo mejor está chame de loco, José Daniels Es la primera vez en la Arena Tonaltecas Es la primera vez que llega el mismo Gallo, vamos a escuchar palabras del mismo Gallo Exactamente Ahora si usted trae a alguien de calidad, un peso completo Espera que esta vez, güey, no salgas con tus mamadas de siempre, güey De mi edad es como guiado Gana las luchas, pero gana las bien, güey Mira, mira José Aquí el único Gallo para la lucha libre es el Black Man ¡Es campeón! ¡Es campeón! ¡Es campeón! Está descontrolando Israel Bala, Mr. Opponen Creo que está llegando al Gallo al lugar y posición del mismo Rayman Estamos viendo este duelo Una de las luchas, creo que José Mateos ha cometido el peor error de su vida En traer al mismo Gallo Le dijo al mismo Rayman, te voy a traer los mejores luchadores que ha traído Guadalajara Y de todo lado del mundo Pero vemos que ha cometido un error porque ha llegado Mr. Opponen ¡Qué sorpresa la de hoy! Que el Gallo se diera cita esta noche ¿Y qué más? Donde no es ídolo el Gallo El Gallo no es ídolo en esta arena Claro que no, esto es nuevo para el mismo Gallo Pero ve nomás, uno, dos y tres Y así es como tan solo se está acabando esta primera caída ¡Bastante rápido! ¡Muy, muy rápido diría yo! Ahí estamos viendo como el Rufián de Oro se encuentra Ahora sí que se encuentra ahí dando el soporte, dándolo todo arriba al cuadrilátero Pues ahora sí que se lleva a cabo esta lucha bien Digo que sí, Maricruz Reyes dice Ya llegó el campeón, ya llegó el mismo Rayman Ahí estamos viendo como tan solo Rayman está siendo golpeado Le están dando unos buenos raquetazos Hay que tomar en cuenta que Rayman y el mismo Gallo son de la misma complexión Son del mismo peso Y ahí lo estamos viendo como lo está dominando abajo del cuadrilátero Lo lleva hasta el poste Lo está preparando y lo acaba de subir una vez más Para poder continuar con esta lucha Sí, creo que sí, aquí dice Fabiola Hermanda de Solís Lucha extrema, lucha extrema otra vez Y Maricruz Reyes dice, vamos Rayman Vamos Rayman, creo que sí Esta lucha es tuya, mi estimado Rayman No pasa nada, ahorita lo vas a conseguir Ahí estamos viendo como el mismo Gallo Se está quejando con un rufión de oro al parecer Pero le está intentando Le está intentando hacer que salga ese líquido rojizo Ese líquido de la frente Yo creo que sí, está tratando de abrirle la misma frente El mismo Gallo Pero hay que ver que el mismo Rayman Se está viendo como si fuera un técnico En esta arena tonaltecas Y un Gallo como si fuera un rudo Parece que el ambiente es muy distinto Se escuchan más los gritos del mismo Rayman Tremendo toniquete Tremendo golpe del mismo Gallo Se escucha el ambiente más fuerte De los gritos de Rayman, Rayman Que del Gallo Sí, ahora sí que estamos viendo Como el público está apoyando al mismo Rayman Y obviamente Rayman que se está ganando al público Que ya se lo ganó, mejor dicho Aquí en la arena tonaltecas Y pues ahora sí que El Gallo es un intruso hacia esta misma arena Porque es la primera vez Y pues obviamente La gente de tonaltecas Le encanta ver siempre luchar a Rayman Sí, 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 creo que estamos viendo Pues el Rayman, no de luchadores Que están tratando de votar al mismo Gallo El Gallo que viene totalmente refrescadito Ganando la máscara del mismo Gallo Negro Que era parte de la Legión Ahora sí que acaba de quitar Al mismo Gallo Negro Anteriormente el sábado pasado En la arena GDL Se vivió una lucha en jaula Súper espectacular En donde perdió lamentablemente La máscara del Gallo Negro Sí, el mismo Gallo Negro Se quedaba sin máscara Pero vamos a ver como Tremendas patadas en cangura El mismo Gallo Lleva ya el mismo Rayman Y ahora sí Esto puede terminar Espaldas planas para el mismo Rayman Se resiste el conteo El mismo Rayman está Totalmente cansado Sudando el sudor de gota Y qué más El Gallo totalmente refrescadito Que viene de la arena Coliseo Bajara Ahora hizo doblete Llegó de la arena Coliseo Bajara Y llegó inmediatamente A la arena tonaltecas Mis respetos para este muchacho Ahora sí que Cuando tienes una responsabilidad Siempre hay que cumplirla Así es como tan solo se está equivocando Tan solo Rayman se está recuperando Ahí estamos viendo que Rayman Al parecer Solamente lo acaba de engañar Cuando fue directamente Hacia el esquinero Y se está regresando Lo está contraatacando Al parecer le quiere quitar la máscara Le quiere romper la máscara El nuevo Rayman Pero hay que recordar Que esto no es una lucha de apuesta Dos hombres que tienen Mucha historia en Guadalajara Mucha historia Estos hombres que se han enfrentado En el transcurso Y el proceso de la lucha libre En Guadalajara En diferentes arenas Hemos visto esta rivalidad Y el enfrentamiento Entre estos dos luchadores Un Rayman que Ha cazado al mismo Gallo Y hoy vemos que Pues en esta arena La rivalidad es entre El mismo José Mateos Y Rayman Y creo que estamos viendo El Gallo llegando A la arena tonaltecas Vamos a ver la persecución Que estamos viendo Los aficionados Dándose cuenta De lo sucedido De esta lucha El second Es el mismo El mismo José Mateos Que raquetazo Que le acaba de sonar Duramente Hasta el mismo pecho Le acaba de calentar Duramente el pecho El mismo Rayman El mismo Gallo Algo le está dando Uno de los aficionados Y es una silla Silla Gallo no tiene aficionados aquí El Rayman Es el dueño De este palenque De esta arena Ahora si que Está en una situación Bastante complicada Joss Daniels Porque estamos hablando Que el mismo Gallo Se encuentra en un ambiente Totalmente desconocido El público Aclama al mismo Rayman Claro que si Hemos visto Innumerables ocasiones Al mismo Rayman Y también Obviamente A la famosísima Arabia Bartók Vemos como le está Rampiendo la máscara Rayman al mismo Gallo Le está jalando Duramente Ahora si Está llevándose Las de Cael Las del mismo Cael Estamos viendo Como le está Jalando la máscara Ahí estamos viendo Tenemos un comentario Por parte de Arena Tornalada Nos dice Jajaja Cálmense Los de Cele Conce Arriba el Gallo No 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 Arriba Rayman Creo que Arriba Pues el Gallo Si el patrón Dice el Gallo Es el Gallo Pues ahora si Que estamos disparejos Pero ve nomás Como tan solo Rayman Está reaccionando Tremendo contraataque Que le acaba de dar Inicia el contraataque Dice uno Dos Y número tres Ah no Al parecer no Al parecer no Ahí está diciendo La espalda No está plana Ahí estamos viendo Pero al parecer Rayman está bastante molesto Por lo que acaba de hacer Le acaba de dar Una tremenda Fofetada Al mismo Rufián de Oro Tortas Lucho Ahí le está diciendo Le está diciendo Que no Porque pues obviamente A él le va Al mismísimo Gallo Inmediatamente Que movimiento tan especial Que tiene Rayman Para castigar Al nuevo Gallo Esto puede terminar Ahora si Esto va a terminar Y el contrato es Así es termina Esta lucha De esta caída Esta caída Ahora si que el bando La situación Está bastante complicada Porque están Uno a uno En la siguiente caída Se tiene que definir Que quien se va a llevar Esta victoria a casa Pero si es como Tan solo estamos viendo Como Rayman Le está reclamando Y se niega Se niega a tocar las manos Del mismo Rufián Le quiere pegar Rufián de Oro Se queda Totalmente desconcertado No sabe lo que sucede Si él está haciendo Totalmente su chamba Le dice Esa no es espalda plana Y Rayman aún continúa No se quiere dejar Le dice Yo solito Me levanto los puños Al cielo Oye Si tú estás con Rayman Pues entonces Yo estoy con el gallo Que saquen las tortas En que sea Que saquen las tortas Ahora si que Saquen las tortas Ya tengo hambre Ay perro No es cierto Pues ahora si que estamos viendo Que el mismo gallo El gallo se está recuperando Después de lo sucedido De la segunda caída Estamos viendo Que se le está reclamando Le está diciendo algo Al parecer Tortas Lucho Que es lo que pasa Pero ve nomás Como tan solo Estamos continuando Con esta tercera caída Tercera y última caída Inmediatamente Hilo busca Inmediatamente Con ese enganche El mismo gallo Posicionándose muy bien Hacia el mismo Rayman Patas duramente Hacia la misma cabeza El mismo Rayman El gallo Hilo tiene En el esquinero Azorrillado El mismo Rayman Inmediatamente Viene el gallo Lo va a buscar Con ese lazo Lo saca Saca de bandera Para el mismo gallo El mismo Rayman Busca raquetazo Lo retiene El mismo gallo Y ahora si El mismo gallo Va a volar Que gallo Que está volando Por encima Del mismo Rayman Y ahora si Creo que esto Inmediatamente El conteo 3 Y lo va a botar Oye Tortas Lucho Esto es impresionante Esto es imperdonable Ahora si que Ya encontré Tus mañas Ya veo que tú Eres un hombre De mañas Oye Oye Que está pasando El gallo Va a ganar Casi lo posicionaba Tortas Luchos Viva las tortas Inmediatamente El gallo Está tratando De llevarse la victoria Está desesperado Está desesperado Si si Ahora si Que estamos viendo Que lo acaba De sacar Del cuadrilátero Al parecer Con ese tope Así es como Tan solo De atención Cuidado A todo el público A primera fila Tortas Lucho Obviamente Va rápidamente Hace ayudar Al mismo Rayman Ahí lo estamos viendo Como lo está apoyando Y ve nomás Como tan solo Ahora si que lo está tomando Y lo va a reincorporar Pero no se deja Yo creo que si le voy Al gallo Te voy a decir Por qué Porque si te fijas Trae el color Negro Y el rojo Rojinegro Papá Rojinegro Claro que si Bueno Ahora si que Si es cierto Si es cierto Si es cierto Tienes toda la razón Joss Daniels Ahora si que me pusiste En duda Por rojinegro Hasta la muerte Ahora si que Si es necesario Esperar 70 años Yo los voy a esperar Para verlos Una vez más campeones Ahí estamos viendo Que inicia el control Que dice 1-2 Pero nada Nada Porque pues ahora si Que solamente fue Hasta el número 2 Y estamos viendo A lo lejos Al El El mismo José Mateos Se alcanza a ver Un rostro de pavor No quiere que suceda Como todas las ocasiones Ha sucedido Con el mismo Rayman Me imagino que José Mateos Se está comiendo Las uñas De los mismos dedos De ver el resultado De esta lucha Pero vamos inmediatamente El mismo gallo Lo está llevando Con espaldas planas Al mismo El Rayman 1-2 Se resiste Lo bota inmediatamente Maricruz Rídez Dice Arriba Rayman Y también dice Fabio Hernández de Solís Al mero mero Es el gallo Creo que Está muy dividido el público No lo puedo Concluir Israel Bala Rayman Gallo Rayman Gallo En las redes sociales Pero está ingresando El mismo Rayman Con una silla Duramente en la cabeza Así es como tan solo Acaba de impactar El mismo Rufián de Oro Rufián de Oro Solamente se topa El rostro Temendo Foul Que le acaba de cometer Así es como tan solo También le acaba de cometer Foul Ve nomás José Mateos Se acaba de meter En esta lucha Ahora si que Ingresa Hipócrita 1-2-3 ¿Qué es esto Señores y señores? Ahora si que es este gallo Gallo se está llevando la victoria Pero esto es totalmente deshonesto Ahora si que Rayman Acaba de faulear Al mismo gallo José Mateos No se quedó con las manos vacías Ahora si que José Mateos Se quería discretar Después de lo acontecido De luchas anteriores ¿Y por qué no se metió ¿Y por qué no se metió Torta Lucho? Si se metió José Mateos ¿Por qué no se metió Torta Lucho? Creo que estamos viendo Parecernos que hizo Dividido esto Inmediatamente creo que los secos Yo siento que le voy más al gallo Ahora si Se están llevando al pobre Del mismo rufián Vamos a escuchar Palabras del gallo ¿Y por qué no se metió Torta Lucho? Torta Lucho Torta Lucho ¡Topa! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, jastero! ¡Ay! Pact tread in the Lucha Mosca es dota, Matra En Marcos, caprón ¡Sir skills 직ens Ante todo este bello público, Gabrón Que me quedó aquí Y tendráanja Y todos los maconos Tienen rec 라는 Y los macieros De pinche rellenos Ayudan estas paynezes ¡SILFORASH! y y y y y y lo quieras, pero intermetriste, otra vez, no puedes, si no, chingas a Reinald Camus. ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que quieres? ¡Muy bien, muy bien! Mira, José, ¿qué es lo que quieres, chagos? ¿Qué es lo que quieres, chagos? ¡Muy bien! Y tú, esta pinche gallina, chingale a tu madre! ¡Ah! A ver, tú pinche tortero o mendiguillo? Mira, aquí no sabría decir que tú quieras, cargados a cada 10 que quieras. Y si quieres, para Paseo, me levanta. Cuidado. 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 Como te dije, hoy te da un peso completo y te está dando tu mano en toda la lucha. Y los pauleas, por eso intermine, porque siempre robas. Número dos, vamos a hacerlo así. Esta vez, este güey yo fui modo seco. Para la tuya, contra la mía, ya que me está entrenando tu padre. Y tu verdadero padre, güey, el rey de Jalisco, porque todos te mandan a la verga. Espérame, güey. Nos vamos a sumar para el campeonato. Si te chingo el campeonato, que se pegue este güey. Si tú me chingas, que se quita la máscara del gallo, güey. Cuando hables de mi padre, cabrón, tienes que arruinarte y pesarte a los pies arriba de Jalisco, cabrón. Aquí, el pelo es conmigo, cabrón. No me quedes conmigo en esto, cabrón. El pecado es tuyo. Y aquí, tengo a mi compadre, que no ocupo que me den potas. El que va a la invitada y el gorrón es tu, cabrón. Y aquí, el pecado es el gato. Y aquí, el pecado es el hijo. Y ahora, de esta linda, fuera tu picha y la salda, cabrón. Talla tu picha y la salda, cabrón. Para que veas que todo está lleno es lo que se merece. Vamos a un gorro y el campeonato donde tu picha y burro saca de llena, cabrón. que me amaran, que me amaran porque sabe que soy el único y el número uno luchador de todo Guadalajara, cabrón. Por eso, Rayman, si no tienes miedo y nadie está metiendo tu papá en eso, nada más que el gallo a mí, güey, me está estrenando el gallo, güey. La primera semana de marzo nos vemos, güey, para que tú ya te puedas quedar como un poco de inmersión, güey, todo el pedón, güey. Y su leña contra mi leña, güey, y la máscara del gallo. ¿Qué te parece, güey? Así es lo que sea, cabrón. Pero sin mamadas, como las que vienen cerca dos días aquí, güey. Sin máscara. Y que todos quieran mauliar, güey. Sin máscara. Sin máscara. Sin máscara, güey. Sin máscara. Sin máscara. Sin máscara. Ya está. Con los mejores. Tú qué chingados vienes a hacer aquí, cabrón. De Rayman, cabrón. Vete a la verga, güey. Vete a la verga, güey. A ver qué te enseña. A ella, a dos veces, ¿verdad? Dos veces. A esa tierra, a esa tierra, a esa tierra, hace un puto año, cabrón, güey. La primera semana, a la masa, güey. Tú y tu pareja, güey, cuando llegue el año. O tú y tu esposa, güey, no sé qué hacer, güey, de ti. Lo que sea, lo que sea. A ti te va de verga lo que sea, güey, a la verga. Lo que sí es que te mata la pinche hambre, cabrón. ¡Presa que las cortas! 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 Vamos a escuchar las reacciones, nada sin menos, de la entrevista de nuestro compañero Jos Daniel. Escuchar, nada sin menos, de la reacción por parte de Extreme Fly y el mismo delirio. Después de la lucha excepcional que acabamos de escuchar por parte de Extreme Fly y delirio. Vamos a escuchar palabras por parte de estos luchadores. Los hermanos Marricio de Jalisco, los Strong Rocks. Pero antes que nada, vamos a escuchar algunos comentarios que dice Maricruz Reyes. No se baile, Rayman. Rayman, tú eres el campeón y el mejor. Vamos a escuchar, nada sin menos, la reacción sobre la entrevista hacia el mismo delirio de Extreme Fly. Sobrecivamente los stoppers llegan esta noche, ¿no? El mensaje costume está llegando en la cerveza, sorpresa, asienciones. Pero créeme que cuando hemos llegado, sí, hay un luchador muy seguro de que muestras. Y ya hacía falta estar juntos, porque ya hemos tenido una enfermedad. Y mi hermano le tocó dar la cara a solo, pero poco a poco vamos a escucharnos y nos invitamos de regreso ya. Así es, hoy fue una lucha especial para nosotros. La primera lucha del 2022, esperamos que veamos mucho más. Para nosotros es un placer. Es la segunda lucha, que unimos en una biblioteca, dos de dos, dos luchas, teniendo algo dinero, no sé el trabajo de nosotros, también a nuestros proponentes, eso es lo que hay que agradecer. Así que empiezo todavía la nueva legión, todavía por parte, junto con Rain Manó, en esta agrupación. Bueno que sí, ahí estuvimos empiezo la nueva legión, como te lo digo, yo tuve que preparar un poco por mi hermedad, tuve unos problemas, yo le he perdido los pulmones y una vena revesada en mi cabeza, pero ahí vamos saliendo, y créeme, que vamos a retomar la nueva legión, porque esa legión va a ser la marrecha de Buenaventura. El día de ayer está en peligro su máscara de Lirio, que más en la lucha en Saula, uno hubo parte de la agrupación de la nueva legión, pierde la máscara de Gallo Negro, ¿no? Así es, precisamente Gallo Negro perdió, fue una derrota para la legión, pero los integrantes más fuertes de la legión, seguimos, seguimos, y de Rain Manalides, los hermanos martes de la lucha, estamos presentes. Oye, vemos a los Strong Bros, que están dando mucho de qué hablar, 2021 terminando muy bien para ustedes, y qué más, ¿no? Un 2022 que puede ser lo mejor para ustedes, muchos rivales que pueden enfrentar, y que los rivales que a lo mejor ya los conocen, de afuera de aquí de Guajara, Calixto, ¿no? Así es, les he dicho que lo fue muy bien, y hemos hecho mucho trabajo, un año que parecía que estaba de respirar, pero se lo fue terminando muy bien, con mucho trabajo, y este 2022 va empezando igual, esperemos de Dios que vayan de aquí para arriba, y nos veremos en más ganas de Guajara por mucho tiempo. Así es, el 2021 fue un extraño muy excelente para nosotros, muchísimas luchas especiales, muchísimos muchas perdidas, ganadas, muchísimas luchas premiadas con dinero, pero los que siempre nos llevamos en el corazón de toda la banda, nos han estado apoyando para poder ser los hermanos más ricos de Jalisco hasta hoy. Hace semanas atrás, platicamos con Paimon, que quede la revancha de todo lo sucedido de Guanato, que deberíamos que te haber lesionado, ¿no? Después de un video que cortaba tu pierna. Así es lo que le digo, nosotros hemos sufrido, hemos llorado, hemos batallado por su lucha extrema, y me da mucha tristeza, me da algo de sentimiento, dame cuenta que hay lugares en los que han hecho mal la lucha extrema, donde la gente se está, se ha dado cuenta que la lucha extrema solamente llegan lámparas y quebran. No, señores, la lucha extrema de calidad la tienen los hermanos Marres de Jalisco, Carnal, y aquí en la zona de Guanateca les vamos a mostrar que la lucha extrema no nomás es llegar y quebran lámparas, pero la lucha extrema es lucha de calidad, y aquí están los dos cabrones que la saben hacer en Guadalajara. Oye, durante la pandemia vimos un estilo extremo que era Backyard, lo veremos de regreso porque parece que el público se quedó con un poquito más de ese sabor, ¿no? Backyard. Hasta yo me quedé con menos de esas luchas. No, este, había pláticas por ahí, a lo que sea más o menos creo que así va a volver el tipo Backyard, pero que va a haber uno mes, una vez más en Guadalajara el Backyard, así que, pues, ten muy al pendiente para ese pecho. Sí, no se lo pierdan Backyard, estamos aguardando esta pizquita en Guanateca Highball Club, pero va a ser solamente esta vez para las personas que no sean delictadas, que les gusta la lucha extrema, que conozcan el Backyard, y es edición limitada para solamente un cierto comentario de la transmisión de Guadalajara. No, pues, como siempre, muchísimas gracias, agradecemos sus palabras de Livia y de Streamfly. ¿Qué le dicen al público que nos ven a través de Lucha Libre Slejónce todos los martes de la lucha de la Antecca en transmisión? Bueno, muchas gracias a ustedes y a toda la banda de la Antecca, de todo Guadalajara, los hermanos Marios de Jalisco, estamos juntos otra vez, estamos de vuelta, y esto en 2022 va a ser el 20. Señores, recuerden la cara de los hermanos Marios de Jalisco, 2021 fue la cara de nosotros, en 2022, carnal, la lesión de los estudios están en la casa, y nos vamos a mantener a todos, pero otra vez entre 20 y 5 minutos. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron, que se encontraron aquí en esta transmisión más de Lucha Libre Slejónce, ya lo escucharon por parte de Livia y Streamfly, pues, grandes sorpresas, y no solamente por parte de estos jóvenes talentos de aquí de Guadalajara, sino que también se vienen muchas cosas buenas aquí, hacia el mismo Guadalajara, en este 2022. Así que, pues, bueno, de nuestra parte sería todo, cuídense mucho, nos vemos, hasta la próxima.